Siempre nosotros en busca de proyectos innovadores, de tratar de lograr lo terapéutico a través del placer y la diversión y la recreación. Así que anoche inauguramos el ciclo de lo que denominaron, que en realidad es proyecto de los chicos, denominaron los Harana Fest. Los Harana Fest que son festejos, fiestas, fiestas donde realmente la diversión nos falta, la barra de tragos nos falta. Quiero también hacer mención los livingsitos que agradezco enormemente, a Oscar Tocelo que gentilmente nos cedió para que estuviéramos cómodos y los podamos disfrutar. Tampoco faltó el maquillaje de fiesta, de evento. ¿Hubo glitter? Eso no. Obvio, de hecho todavía tengo restos. Yo quería ir, ¿por qué no me invitaste? Pero vos sabés, Ceci, que la próxima, mirá que hay una próxima porque con nosotros anoche estuvo... Hace coreos todo, mirá que yo... Tremendo. Me encanta eso. Bueno, sí, yo ni lo intento a esta altura, pero sí, los hay y estuvo Renata, Renata y Bill Guerrier, que es una adorable, una tremenda, grosa en el maquillaje. Así que bueno, hicimos una noche, fue la noche del sombrero, ya van a ver en nuestras redes. Y bueno, fue una noche exclusiva para los concurrentes de la institución. Tuvimos una visita de nuestros amigos de San Jerónimo Norte. Y bueno... ¿Enredes? Es Enredes, los chicos de Enredes, que ahora próximamente, como me preguntaste recién fuera de micrófono, en septiembre tenemos un viajecito que ya voy a venir a contarlos también. Y bueno, la verdad que fue maravilloso porque estos espacios no son frecuentes por ahí para los concurrentes de nuestra institución. Y bueno, les permite también esta cosa de relacionarse, del baile, de la fiesta. Y bueno, es nuestro primer evento. Se divirtieron. Es nuestro primero Jarana Fest. Hoy se vuelve a repetir. Tenemos el Jarana Fest Matiné, que está destinado a la población que no asistió anoche. Hoy lo tiene por la tarde. Así que bueno, es un evento que nosotros queríamos comenzar y es el primero, porque va a haber muchos más. Perfecto. Me decías que había unas fiestas en Buenos Aires que están impulsadas por la hija de Gustavo Garzón, que se llaman Kiki. ¿Es algo similar? Claro, son las fiestas Kiki. Las fiestas Kiki son una fiesta que, bueno, la hija de Gustavo Garzón tiene hermanos con síndrome de Down. Y bueno, ella observó, como lo observamos todas, que muchas veces las personas con algún tipo de discapacidad no pueden acceder a los espacios de boliche, de diversión. Entonces generó esto e invita un poco a que todo el país nos vayamos plegando en este tipo de eventos. Entonces, bueno, nosotros, porque bueno, todo se transforma en el set y quisimos que sea un proyecto propio. Y fueron los chicos que bautizaron el Jarana Fes y le dimos este nombre.